You know, you know Puedo cantarlo como me salga la polla que lo sea pues Salí por la portada atrás A picarme chero y me llevé tus Air Max La vida está barata, no tienes que comparar Mi primo dice que le metas que nadie me va a parar Me dan ganas de matarlos Güeyes porros con la mente en blanco A más de uno lo retiro con un par de monos y laos Me ha dado el bajón y resulta que otra vez es domingo Por la noche todos los gatos son pardos Toco madera para no salirnos en la curva El hachis en la uña, el porro en la boca Te digo que más de alguno con el humo se coloca Pensamientos claros, la vida dura pero no me echan ni a palos Me levanto de la cama, doy un par de caros Cafecito en la mañana, cojo el metro pa' ir a verte Cojo el metro pa' ir a verte Cojo el metro pa' ir a verte No estoy en paz conmigo por los problemillas que lié Y que no ha solucionado conmigo El problema es conmigo, no es contigo Baby no me aclaro, no me obstigo Lo guardias un subido, si pudieras la escupida y la esperaba contigo Me mantienes entre la chusta y la pared Y aunque estemos distantes yo nunca te olvido Cuidame a mi niña, te lo digo Que no te paso ni una Me pasas las uñas y pasas los días Rayo en las paredes con mis tonterías Rayo en las paredes con mis tonterías Son los temas buenos que se merecen palos Quien está de verdad a tu lado Quien nunca te ha abandonado Y quien te dio de comer de su mano 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 Grosido En las paredes conmigo Realizamos